Durante la ceremonia de imposición de condecoraciones y ascensos, en el marco del 107 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto recordó y rindió homenaje a los personajes clave en la historia de la Revolución Mexicana. En su esencia, la Revolución Mexicana fue una fuerza enfocada a la construcción nacional, no en su destrucción. En la historia de las naciones hay días que marcan su carácter, forjan su identidad y definen su futuro. Para nuestro país, el 20 de noviembre de 1910 es uno de esos días. Hoy conmemoramos el 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el movimiento social convocado por Francisco I. Madero en favor de la democracia, la libertad y la justicia. En la ceremonia que se llevó a cabo en el campo deportivo militar Marte, marinos y soldados vieron reflejado su esfuerzo al ser acreedores a condecoraciones o ascensos al grado inmediato, donde además se escuchó por primera vez el himno de las Fuerzas Armadas, composición del ganador del concurso para su creación, el teniente de fragata Ricardo Gómez Rosales. Desde 1936, en esta fecha se entregan los ascensos al personal militar y naval. Por eso, este es un día muy esperado por ustedes y por sus familias que hoy aquí les acompaña. Felicito a todos los elementos que han sido condecorados por su larga y fructífera trayectoria profesional, así como a quienes han sido distinguidos por sus méritos deportivos. De manera especial, expreso mi mayor reconocimiento a las mujeres y hombres de nuestros institutos armados que han ascendido al grado inmediato superior. Recibir un ascenso es reconocer su trayectoria profesional y su lealtad institucional. El presidente recordó que el ejército surgió como la fuerza militar encargada de restaurar el orden democrático y para defender el Estado de Derecho y felicitó el aporte que desde entonces ha tenido con las causas sociales. Así quedó acreditado recientemente, con su respaldo solidario a los mexicanos afectados por los terremotos del mes de septiembre. En este día tan especial, reciban mi mayor reconocimiento por sus invaluables acciones de localización, rescate y protección a la población afectada y por su apoyo en la reconstrucción. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.